¿Cuál es el producto terminado y finalmente se transporte para llegar otra vez al detallista y finalmente al consumidor? Esto es supply chain, esta es la cadena completa. Ustedes deben tener claro que supply chain debe manejar en su empresa toda la cadena. Hay un sistema que es el S&OP, donde maneja unos comités de supply, donde participa ventas, marketing. O sea, supply no es el que tiene la idea completa, sino necesita requerimiento de las áreas principales de transporte, de producción, manufactura para que esto funcione. Hola, soy Patti Chanamé. Tengo más de 10 años trabajando en empresas de consumo masivo y retail como Telefónica, Delossi, Kimberly Clark, PepsiCo y actualmente en el grupo Intercorp. Y quiero compartir mi experiencia junto a un staff de ejecutivos de Bacus, Nestlé, Antamina, DINET, entre otros. Los invito a participar en el diplomado más completo de supply chain management en WWE Consulting.